muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con SeinRow vamos a grabar básicamente misión o dos misiones por vídeo vale así que vamos al lío vamos al lío ah derrapad a la aquí vale estoy dando el círculo probablemente probablemente irá por el platino de este juego también offline vamos a mejorar las habilidades vamos a si vamos a contramano nos dan más experiencia así que y si chocamos también nos vale mira ahí la policía me la llevo? me la llevo voy a la policía? Vale, ahí hay algo que no sé lo que es Vale, vamos a liar ¿Quién coño? Me ha quitado como vida Todo huele increíble Una grosfera que rico ¡Fuera, gatito! ¡Fuera, gatito! No me gusta gastar dinero ¡Estás usando un f*** de bo-tie! Ok, le voy a poner 20 dólares para Waffle Muck ¿Nina? ¿Bien por 10? ¿Quién te ayudó a mover tu pintura de la pintura? Bien, 15 ¿Qué tipo de Waffle Maker me voy a dar para 35 dólares? Presumablemente uno que hace f*** de Waffles ¡El vendido! Claro, la base es la misma Se refiere a que al final me está asesinando en plan pero con una banda diferente La última vez que me puse creativo me ha apuñado en 3 veces ¡Vale, esto es realmente no es un problema! ¡Aberta! ¡Que le dureza si los roban esos bastos! ¡Tienes un trabajo ahora! ¡Vale, tú puedes simplemente tomar el coño! ¡Eli, no hago negocio con empresas de moral de la banca ¡Se trabaja por Marshall! ¡Francha es un momento para amigos y mimosas, no y para los debates en la moralidad! ¡Fuera, suena! ¡Vamos! ¡Esto es muy f*** de bueno, Kev! ¡Gracias! ¡Ese preocupado que agregué demasiado de salvo de tapas! Ok Vale, habla con nenas ¿Me puedo tirar? Sí Vale, roba el coche ¿Y ahora qué hago? ¿Llevar a la oficina de préstamo rápido? Vale No entiendo por qué voy a robar si soy supuestamente de un equipo de élite Vamos a ver qué tal ¿Y dónde ha salido este, tío? Va escuchando sonidos de motivación, motivacionales Vale, vamos a robarlo todo No lo sé ¿Y un papel en la mano? ¿Y un papel en la mano ? What the hell I don't have much... We don't want your money, just his hostia, vaya muñetazo un montón de 5 claro solo está marcado el 5 es muy guapo porque estamos en un juego actual y todavía hay en plan tuning y esas cosas ahora tengo que ir, entonces está el coche de cambio ¿por qué se ha parado de repente? ¿qué hace la puta? ¿qué hace la puta? ¿está el coche de patrulla? ¿cómo? golpe con bandazo vale esto es totalmente esto es totalmente ni for speed y por qué no soy capaz de destruirlo vale, menos mal no dejar el coche en la mierda voy a dejar esto aquí, me voy a pirar andando, no me fío subida de nivel, nivel 2 nivel nuevo, habilidad nueva va a subir de nivel, ha ganado una nueva habilidad para hacer combate, usas habilidades, teléfono, vale puse activar para mantener en L1 y puse actividad que te hayas asignado vale, vamos a ver habilidades bomba va WTF es L1 y triángulo, ¿no? no, L1 no ahora lo probamos vale, toca pegar vamos a utilizar la habilidad, ah vale, la habilidad es el agarre, ¿no? no sé ahora mismo lo que tengo que hacer, tío estoy rayando estoy en la mierda, estoy muerto, tío, pero pero hay algo que se me escapa, tío ahora sí ahora sí vale, repongo habilidades, perfecto mira, mira gente, de gringos WTF vale, es R1, tío venga, se ha reventado va a ganar Kier vale, toca ir cojo una moto, vale, perfecto doble mortal hacia atrás vale, vamos a hacerlo ahora vale, aquí no puedo no sé si en algún momento voy a poder hacer un no no sé si en algún momento voy a poder hacer un ponía que hiciera dos mortales hacia atrás, pero no creo yo que no puedo, tío ¿cómo carajo hago los mortales, tío? que no puedo, tío no sé si es que hay un botón especial o algo no sé si es que hay un botón especial o algo claro que sí joder, chaval qué bestialidad, chaval bienvenido a Santo Iles misión completada, pagar el alquiler la tenemos ya hecha, vamos a hacer una más de punta en blanco vale, te escribí en mi mapa, yo creo que te quedará bien, vale esas son las misiones que tengo que hacer, supuestamente no ¿y esto qué es, tío? ¿esto qué es que es amarillo? ¿no lo sé, tío? no sé si esto le analices, tío que es amarillo vamos a investigar un poquito a ver que hay por aquí ni idea ah, vale, vale, ya lo pillo vale, no entiendo es como una bolsa de rosura que se puede lutear, vale una caja de zapatos llena de dinero vale vamos a ver misiones vamos a hacer misiones principales, ¿no? completa desafío para conseguir ventajas y mejorar tus habilidades compra una tienda al aire libre encuentre una agredida de tiro mata enemigos disparo de tiro vale, pero quiero hacer misiones, tío completa desafío, ¿vale? wanted, ahí está 5.200 de experiencia vale, ponte desafío, perfecto, completado me va a atropellar no me va a atropellar, ¿eh, hijoputa? voy a intentar hacer un logro me voy a quedar ahora dentro del coche y si me sacan es un logro voy a quedar quieto a ver si me sacan ¿me sacáis, tío, o qué? ¿me sacan, loco? ahora sí un trofeito ahí está no, 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 que va a explotar, tío gilipollas bueno, voy a robar un cochecito que mole ¿qué es esto? aquí ahora un salto o algo, ¿no? ok, ¿un coche? ¿un vehículo? vale, ahora hay que coger estos vehículos, ¿no? esta será la... esta será... no ¿qué es esto, tío? o carteles que retiraron, no lo sé, tío es que no nos marca aquí, eso sí no marca no marca las cositas que hay que hacer vale, 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 vale perfecto voy a robar cualquier coche, tío está curioso, eh, que podamos lo ideal del principio es intentar probar cosillas e interaccionar viajar a pie a pie vale, pues podemos podemos intentar hacer esa, por ejemplo aunque eso luego lo haremos random en plan nos la sacaremos sin querer a lo largo de a lo largo del juego nos la sacaremos sin querer vale, de crack what the fuck madre mía, chaval vamos a hacer esta misión, vamos a coger... el teléfono desechable este tipo de juego está muy guapo, tío bueno, Usain Road siempre ha estado guapísimo vale, está ahí ya, ¿no? ¿una bomba para que se la ponga al coche? ah, vale, vale, vale joder, tío, pues ya que ha dejado la bomba ahí al lado se la podías haber puesto tú directamente cojones ah, sube al coche, vale imagino que habrá que tener cuidado ahora con el coche, eh, no va a ser que lo explotemos, ¿no? uuuh, vaya bicharraco como tira vaya bicharraco como tira este coche, tío no hay un viaje de cosas vaya bicharraco aquí hay un viaje de cosas amarillas pero todavía no sé lo que hay que hacer con algunas cosas, tío vaya bicharraco hay un viaje de cosas amarillas pero todavía no sé lo que hay que hacer con algunas cosas, tío Me imagino que ya lo iremos descubriendo No tío, WTF, eh? What? Pero este vehiculo no vale absolutamente nada Me imagino que el otro vehiculo irá mas lento para que yo pueda llegar Sí, sí, lo imagino What the fuck? Eh, hay que correr Vale, voy a empalar ahora Bueno, si puedo ponerme al lado, claro Dios puta, es que no me puedo poner al lado No me está dejando, tío Ahora sí Hay dinero, tío Objetivo, ladrón de coches Nuevos patrones de armas, vale Este no es la posición Pero voy a coger la pela Ah, mira, me la he dado Imagino que le habrá cogido dos Vale, hay doce wanted Hay doce wanted Vale Ponte al día de los desafíos Excursionistas Puedo hacer otro wanting, ¿no? También, ¿no? No, pero lo ideal Lo ideal, perdón Lo ideal es Tengo que terminar un desafío más completo ¿No? Conducción Voy a conducir A ver qué pasa Voy a ir conduciendo A ver si no salta ese Voy a meter aquí Dame el coche, chaval Dame el coche, chaval Dame el coche, jonkis Que me des el coche, que puta Te reviento Se me ha buggeado What the fuck Ahora Estoy liando pardísima, tío, le he liado Estoy aquí en una liada gorda, ¿eh? Pensaba que los chunguele No me iban a hacer nada Pero me están dando lo del tigre, ¿eh? ¿Ahora me puedo montar? Sí, sí me puedo montar Voy a darme la vuelta, tío Los voy a reventar, ¿eh? Voy a atrapallarlos Ve que si los voy a atrapallarlos A ver, Rita O reviento ¿Sanghel? No pidas ayuda, maricona Ahora vamos a seguir haciendo distancias Homicidio vehicular No, pues voy a coger Aquí, aquí, aquí hay algo Encuentra y comienza una historia oculta ¿Qué es esto, tío? Tiene muchísimas cosas de trabajo, ¿eh? Tiene muchas cosas, tío Y aquí tengo que encontrar El cubo Tiene que estar por aquí detrás, ¿no? Ahí está ¿Qué paro novia, tío? Me encuentra con un contenedor, ¿vale? ¿Y aquí qué tengo que hacer, tío? ¿Por qué me la marca así, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué salía tan grande, tío? No entiendo No entiendo lo de la... No entiendo lo de la... No entiendo lo de la facción oculta, tío Te da mal a mirar a... Para saber más sobre la historia de la elaboración de... Escucha los paneles en... Los dos sitios... En los dos sitios y gana premio ¿Qué paneles, tío? Será aquí un panel, ¿no? Esto de aquí, ¿no? Vale, perfecto Y tiene que haber otro, ¿no? Aquí está Aquí hay otro Y tiene que haber uno más en algún lugar ¿Qué paneles, tío? ¿Se falta alguno, tío? ¿Dónde hay? ¿Qué? Falta uno, tío Pero no sé dónde está Aquí no No, es una basura, tío Falta uno, tío Aquí está Perfecto Un logrito por haber hecho la primera misión Por haberla completado Vale, vamos a ver Ya tengo misiones Compré de desafío uno Para desbloquear la camiseta de carrera Pero, tío Si tengo esto ya hecho Es que tengo que terminarlo, ¿no? Voy a seguir matando gente Y ya está, tío Voy a seguir matando gente Así que nada, gente Vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Voy a subir las dos misiones Y en el próximo vídeo Iremos misiones tras misiones Uno o dos Dependido de lo que sea Así que, bueno Si os ha gustado Que le deis al like Compartáis y os suscribáis Porque se viene la historia completa De Saint Row Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete al canal!